¿Estás listo? Eso se baila así, ¿verdad? Sí, se baila así. ¡Hey! ¿Qué es? ¡Feliz toda esta mañana! ¡Feliz que vengamos! ¡Feliz que vengamos! ¡Venimos todos con gusto! ¡Feliz que voy a volver! ¡Amor corn old! ¡Amor corn old! ¡Elecos a nuestros hijos! ¡Feliz que vengamos! Corazón de frente No hay nada 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 Y no vuelvan Los padres de atrás ¡Soy saludo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la madrugadía! ¡Vamos con los caras! ¡Vamos con la madrugada! Y tiene miedo que yo te quiera Paso de norte Que lejos se va a ser al lado Con divisiones De mi se está más dejando Me pregunto que recibo mi cariño Y un día me brindaste Me gustan los hombres Y me mueren los niños Quiero irte a bordo Y me adorar a mi vestido Y en una planta divina También mis amigos Por cómo te has tenido Quiero saber de su vida Recordar sus huesos Y por lo que la silla A través de vasos Yo la sigo queriendo Porque por lo que has sido queriendo Has sido queriendo Y por lo que 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 has sido queriendo Jueve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Lo único que te dibujé, yo te someter Con todo en ti también Por eso quise cantar Lo único que te dibujé, yo te metí en un amor que me hiciera valer Lo único que te dibujé, yo te metí en un amor que me hiciera valer Es lo que le da por la voz, a mi bebé, a mi bebé No me voy a cantar, no me voy a la otra ¡Viva! Es lo que le da por la voz, a mi bebé, a mi bebé No me voy a cantar, no me voy a cantar